Hola de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y en este nuevo tutorial quiero enseñarles a cómo crear una copia de seguridad de todas vuestras aplicaciones y sus datos. Bien, para ello nos vamos al dispositivo móvil y vamos a utilizar una aplicación llamada Carbón. Entramos en el cajón de aplicaciones y aquí tenemos la aplicación gratuita que la podemos descargar desde el Play Store y se llama Carbón. Clicamos en Carbón y se nos abre la aplicación. Bien, la primera vez que abramos la aplicación una vez descargada nos va a dar la opción de sincronizar nuestra cuenta de Google para así desde Google Drive poder hacer una copia de seguridad en la nube y tenerla disponible para cualquier dispositivo. Yo en principio le he puesto que no porque me gusta instalarla en la memoria interna del dispositivo o en la memoria externa. Bien, vamos a la pestaña de copiar y vemos que aquí nos salen las aplicaciones que queremos copiar. Clicamos en el botoncito azul de aquí abajo y le daríamos a seleccionar todo. Una vez seleccionado todo podemos bajar la barra e ir comprobando las aplicaciones que se nos han seleccionado. Las tres primeras que tenemos que nos pone el sistema serían el almacenamiento de mensajería, que sería el registro de SMS recibidos y enviados y el registro de llamadas, el diccionario predictivo y las contraseñas que tengamos sincronizadas con nuestras redes Wi-Fi que nos hayamos conectado. Bajamos y de aquí podemos ir seleccionando o borrando las aplicaciones que queramos hacer la copia de seguridad. Este es el momento en el que podemos hacer la criba de las aplicaciones que realmente queremos y las que no queremos tener copia de seguridad almacenada. Vamos bajando hasta abajo del todo y vamos comprobando las aplicaciones que vamos a hacer la copia de seguridad. Una vez llegamos abajo del todo vemos que tenemos una última parte que pone copia no permitida. Aquí se encuentran las aplicaciones que disponen de anticopy para no permitir hacer una copia de seguridad. Una vez seleccionadas todas las aplicaciones le daríamos al botón de copiar que tenemos aquí abajo clicaríamos el botón y en la siguiente pantalla que nos sale nos da la opción de seleccionar el destino para copiar la copia de seguridad. Tenemos la opción de internal storage que sería la memoria interna del dispositivo tarjeta SD externa que sería la micro SD programar una copia para realizarla en otro momento o agregar una cuenta de almacenamiento en la nube que es lo que os he explicado antes. Yo seleccionaré la tarjeta SD externa y comienza a realizar la copia de seguridad. Como vemos aquí la aplicación va seleccionando automáticamente las opciones. Esto es debido a que mi terminal está roteado y tengo permisos de superusuario. Esta aplicación no es necesario que tengas permisos de superusuario o sea que tengas roteado el terminal pero si lo tienes una vez abierta la aplicación te pedirá los permisos de superusuario. Solo tienes que aceptarlos para que la aplicación sea totalmente automática. Si no aceptas los permisos porque no eres rote o porque no quieres aceptarlos siendo rote la copia de seguridad no sería automatizada sino que tendrías que ir aceptando cada aplicación que se va copiando a la memoria externa. Hay que decir que esta aplicación copia todas las aplicaciones que hemos seleccionado con sus datos. Esto quiere decir que si por ejemplo copiamos un juego este se nos copiará o sea se nos salvará en la tarjeta de memoria tal y como lo tenemos en el momento de la copia de seguridad. O sea con los avances que hayamos logrado. Así como las aplicaciones tal y como las tengamos en el momento de la copia de seguridad. Bien, voy a darle a la pausa al vídeo hasta que esté a punto de acabarse la copia donde reanudamos con el tutorial. Volvemos con la grabación del vídeo ya está acabando la copia de seguridad vemos que va ya está la copia completada ahora clicaríamos al botón aceptar y ya tendríamos la copia realizada. Para comprobarlo nos dirigimos al botón de aquí de restaurar y sincronizar clicamos y nos iríamos a la ruta donde le hemos dicho que nos guarde la copia de seguridad en este caso sería la tarjeta SD externa clicamos y como veis aquí tenemos todas las aplicaciones que hemos seleccionado para restaurar. Ahora tan solo tendríamos que picar en el botoncito de aquí abajo azul y decir seleccionar todo o en su defecto bajar la barra bajamos la barra y si queremos desmarcar alguna aplicación la desmarcamos ahora tan solo quedaría picar en restaurar y comenzaría la restauración de la copia de seguridad que tenemos en la tarjeta SD externa. Una última recomendación es de realizar una copia de seguridad en nuestro PC para ello conectamos el teléfono entramos a la memoria externa del mismo y copiamos la carpeta llamada carbón a donde queramos de nuestro PC esto nos servirá para tener siempre bien guardada la copia de seguridad ya que a veces en procesos de instalaciones de ROM o simplemente por equivocación podemos formatear la memoria externa o la interna del teléfono perdiendo así la copia de seguridad creada con carbón. Bien esto es todo por hoy espero les haya servido de ayuda el tutorial y nos vemos en otro vídeo hasta luego ¡Gracias!